El bosque petrificado es una obra de Robert Sherwood, estrenada en 1934, con un inmenso éxito, tanto que en 1936 se estrenará la película del mismo nombre, dirigida por Archie Maggio, protagonizada por Betty Davis, Lady Howard y Humphrey Bogart. Los personajes del bosque petrificado, según el sagaz artículo de Vicky Rath, son un eco y un espejo de los personajes de Revolución a Nibod. En la última estación de servicio, en el umbral del bosque petrificado, en un solitario cruce de caminos del desierto de Arizona, una camarera, Gabriel, papel que representa a Apri, sueña con ir a París. A veces tengo la sensación de que estoy llena de vida y tengo ganas de salir y hacer algo absolutamente maravilloso. Un romántico escritor inglés que vivió en Francia va a parar al bar. Gaby Benel, un intelectual con el que podrá hacer realidad su sueño, ir a Francia, hacer algo maravilloso. Él intenta desengañarle de sus fantasías, preguntando que si ha leído alguna vez el poema de Tess Elio, de Hollywood, Los hombres huecos. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, inclinados unos con otros, la cabeza llena de paja, pobres, nuestras voces secas cuando susurramos juntos, son suaves y sin sentido como el viento sobre el pasto seco. La cara de Fran presagia lo peor. La representación ha sido un fracaso. Los actores no han podido con la tensión dramática de la obra y April ha sucumbido al marasmo general. Fran va en busca de April mientras la canción termina su última estrofa. Creer que mi amante volverá a mí algún día. Después de la tensa escena en el camerino y el silencioso recorrido por el solitario pasillo de la escuela, somos testigos de la violenta discusión que está allá entre Fran y él. Descubrimos, trágicamente, que ninguno responde a las expectativas narcisistas de sí mismo ni del otro. Ella es un fracaso como artista, una enferma por su locura de querer serlo. Y él, un crío patético, que ni siquiera es un hombre. Cada uno devuelve en un espejo al otro su propia insignificante figura. Ninguno es digno del amor del otro, porque ninguno de los dos pueden sostener el amor narcisista del otro y solo tratan de destruirse llenos de odio y de venganza por lo que sienten que es el fracaso de sus vidas. Las siguientes escenas, las siguientes escenas, subraya. Gracias. 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 Gracias.